Música Bebes, que creen? Vinimos a una plaza, se llama Plaza Ayuelos Aquí en Bogotá Y miren Tienen un gorilota ahí Pero también vi que alguien iba tomando un café de Juan Valdés Entonces yo quiero mi café de Juan Valdés Música Bebes, miren, ya me lo estoy acabando Se me olvidó grabarles Pero me compré un granizado de café de Juan Valdés Recuerden que hace un año que fui a Barranquilla Les hablé sobre este café, creo que sí Y si no, pues bueno, si vienen a Colombia No se pueden ir sin probar Juan Valdés Si no lo prueban es que no vinieron a Colombia Juan Valdés, tienes mi corazón por siempre Estoy en una olímpica Aquí cerca de donde nos estamos quedando Hay uno Me acuerdo que cuando estuve el año pasado en Barranquilla Había un chorro de estos centros comerciales Voy a buscar unos cafés Porque aquí esta cadena vende cafés Que pues ajá, ya les tengo confianza Y que me llevé a México el año pasado que vine Miren bebés, hay tajín Por eso es que amo a Olímpica Porque venden tajín Ah, miren, aquí también hay bimbo Tortillas para burritos Tortillas mexicanas Nada que ver Me encanta porque aquí en Colombia venden mucho esta marca Y allá en México también la venden Bueno, yo trabajaba en una dulcería Y la vendía mucho también Pero para México hay una línea de dulces con chilito No, 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 este café es el que me encanta Bebes, miren lo que encontré en la Olímpica Ay, me acordé cuando estaba con Fati Con todos esos chicos haciendo nuestros videos locochones Miren, me regalaron uno de estos para probarlo Está barato Creo que me voy a llevar a México de estos Volví a venir a la Olímpica Y ahorita ando en busca de ají Misión fallida chicos Y es que compré una maruchan Encontré una de pollo picante Pero si no le echo chile No sabe igual Como no confío en el chico Voy a seguir buscando el ají Aquí están, ya las encontré Miren esa de colombina Ají Salsa, ají ¿Cuánto cuesta? 3,800 1,800 Me voy a llevar este Miren Estos refrescos salen muy ricos Es de manzana Ay, miren, butifarras Cuánto cuesta Ay Les estoy grabando por donde paso para irme al hotel Estoy por un lugar que se llama Corferia Les cuento, hoy fui Hoy fuimos al Museo del Oro Estamos intentando comprar algo en esta maquinita Quiero este No, este Está barato A ver, mételo Mételo Pero la maquina no quiere mi dinero No, no lo acepta No lo quiere No sé por qué Bebes, ahora venimos a otro centro comercial Este se llama Jumbo Este está más grande que el que hemos ido El que está cerca del hotel Estamos en el pasillo de las Abritas Estamos en el pasillo de las Abritas Y de las Galletitas Ay, miren Megalonchera Ah, miren Aquí hay unas papas fritas de sabor picante Son como los rufles de México Pero Rizadas se llaman aquí Un panqué tradicional Miren Miren el panqué de bimbo Aquí es diferente Ay Qué chocoso eres Aquí se llama Piolo Muy lindo Tengo pilas chicos Así que hasta aquí el vlog de supermercados Espero les haya gustado Porque pues me quedé sin pilas Y voy a otro supermercado Les grabo otra vez, vale Pero si no pues Espero les guste Y nos vemos en un próximo video Bye, bye